¡Suscríbete! 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 Cinco estrellitas que van a poner A perrear al alien aquí arribita Señoras y señores, claro que sí A ver chicos y chicas, aguantenme Tantito, vamos a poner algo de música Memelune, ay wey Claro que sí Ahí estamos, hola, bienvenidos De Roll por Nuevo León, señoras y señores Mañana, mañana me voy A Monterrey, chicos y chicas Voy a estar en un local Para todas las personitas que quieran De verdad, este Pues vamos a tratar de hacer una reunión allá en Monterrey Chicos, va a ser este No me acuerdo cómo se llama la calle Pero yo les voy a estar avisando Y es un buen corazón, me da muchísimo gusto, gracias chicos Que piensan eso de mí, pero la verdad es que no Yo soy una pésima persona, yo lo único que hago Pues es darles lo que ustedes brindan Que onda Cristian Muchas gracias, Carlos, les aprecio de todo corazón Chicos y chicas, más de 470 Personas aquí en directo No olviden compartir y dejar un like para poder Llegar a más personitas, de esa manera Puede que llegue alguna personita que diga ¿Sabes qué, carnal? Tú me caes bien Te voy a donar 50 mil estrellas Para que puedas regalarles juguetes a los niños En Navidad y Día de Reyes Y yo, a huevo, bro Claro que sí Bro, eres el mejor Henry Muchísimas gracias, Pedro Buenas, saludos desde Nicaragua Saludos, Yanef ¿Cómo estás? Yafer, Cristian, Omar Saludos, David Desde Tultepec, Hospital de la Pirotecnia Estado de México La Pirotecnia ya debe de ser ilegal, carnalito Porque luego por eso les explotan las manos Bienvenidos, muchachos ¿Va a ir vestido de Spider-Man? ¿Eres el amor de mi vida? No lo sé, Javier Tú dime Jonathan, muchísimas gracias Chicos, gracias en verdad por estar activando Ahora sí le están dando un chingo de tarea al alien Si quieren activar alguna alerta especial La pueden ver ahí en la descripción del video Ahí está la lista de estrellitas que ustedes pueden activar Obviamente entre más estrellitas haya Pues se activan diferentes cositas ¿Qué onda, Iván Romero? Te quiero donar estrellas Pero nada más Encuentro donde comprar las estrellas Va ¿Será que, mi tío? ¿Será que me podría felicitar? Ayer fue mi cumple Feliz cumpleaños, Adriel Pues como ayer fue tu cumple Pues lo siento No he hecho directos estos días Porque pues he estado ocupado Con lo de los dulces Y todo eso Entonces Ya se imaginarán ¿Qué puedo hacer si una ex Me cambió por el vato que me tiraba caca? Pues todavía le sigo llorando Pues La verdad, compadre Yo te diría que primero te quieras tú mismo Que digas, carnal ¿Por qué le estoy llorando a una persona Que se fue con alguien Que al final me estaba jode y jode Y me hacía sentir mal conmigo mismo? Déjame decirte, carnal Que mejor deberías de ponerte a pensar Güey, de la que me salvé O sea Ese tipo de chica era misándrica, compadre ¿A qué me refiero con esto? Que estaba buscando al mejor macho alfa para ella, ¿no? No es que tú no seas un macho alfa Realmente ese adjetivo O ese término es una pendejada Pero hay muchas chavas que dicen Ay, es que yo quiero el más macho alfa El verdadero macho alfa Ah, pero pregúntate ¿Cuánto va a tardar en que ese güey Le empiece a partir su madre a ella? Pero obviamente ese es pedo de ella No tuyo, carnal Así que ponte a pensar mejor En la que te salvaste Tú concéntrate en tu vida Y vive por ti, carnalito Dice, güey, me gusta una chica Pero no sé si decirle Pues dile, carnal Dígale qué es lo que puede pasar Que le diga que no Tú sigues con tu vida Ok, no hay problema Te sacas eso Y sigues con tu vida, carnal Hola precioso ¿Qué onda Johnny? Hola, buenas ¿Me mandas? Yamín, muchísimas gracias A todos los que están mandando Estrellita Sander Muchísimas gracias Muchachos Carlos Daniel Javi Álvarez Muchísimas gracias En verdad por las estrellitas Jonathan Uriel Sander de la Loma Yamín Hola viejo sabroso No sé que sea BTS Ah, creo que es un grupo ¿No? De Corea Creo Hola amigo Gracias por tu video De la soledad Me inspiró mucho Me da muchísimo gusto Darles Pues aquí estamos Para ti Ricardo Di Montero Bienvenido muchachos Muchas gracias por estar aquí Gracias por esas 75 estrellitas Pie de manzana Mañana cumplo 31 Disfrútalo cabrón No importa Saludos bro desde Tlaxcala Tlaxcala no existe carnal Al chile por ti Me truena la reversa Una pregunta ¿Cuál es el? Ah, se me fue Un saludo desde Ciudad Juárez Ciudad Juárez Chihuahua Jacob ¿Cómo estás carnalito? Gracias por compartir De tu comunidad Pude encontrarte Soy Toby Chelero De Pachuca Me hace feliz ¿Qué onda muchacho? ¿Cómo estás? Un gustazo de volver a verte ¿Cómo estás compadrito? Güey me muero de la risa Cuando haces algo bien pendejo Y también tus videos Obviamente carnal Porque de eso se trata Para que estés feliz Para que te saque una risa Y para que digas Ese güey me gusta Para compartirlo Hola carnal ¿Cómo estás? Espero que te la pases bien En las fechas Sembrinas Pues la verdad es que Vamos a estar ocupados muchachos Porque vamos a juntar dinero Para poder donar Este dinero Digo dinero De este juguetes Para los niños De escasos recursos Güey eres gracioso Te amo ¿Qué recomiendas? Confesarse en una persona O por mensaje Depende eso Ya depende de tu criterio De tus gustos carnalito Hoy en día No es como que digas Que ya está mal visto De que Ay es que me confesé Por 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 internet Pues eso ya es De criterio de cada quien Porque es de que dicen Güey ¿Cómo te vas a confesar? En mis tiempos Se confesaban en En persona Carnalito Estamos de acuerdo Que hoy en día Y después de la pandemia Muchas personas Decidieron Este Cambiar todo eso Y Ya no es como que digas Se ve algo tan mal A ti si te doy El tesorito Gracias Johnny Se te aprecia Sasori Estás guapísimo Gracias Yo lo sé Señoras y señores Pásenlo lo barrido Que el tío Sasori Está empezando Ahorita vamos a jugar Tantito El 7 days Abril Buenas noches Al fin Te veo en vivo Eres cool bro Muchas gracias Señor Chicos y chicas Por cierto Para todas las personas Que me mandan mensaje Por privado Obviamente Este fin de semana Lo voy a tener que Desactivar Este temporalmente Porque cada día Se me juntan Al menos unos 500 mensajes Al día que tengo que responder Y pues imagínense Me voy a ir a Monterrey Donde no puedo responder mensajes Y se me van a acumular Un chingo Entonces voy a tener que Desactivar temporalmente Los mensajes privados No se preocupen Ya cuando regrese Los vuelvo a activar Quiero que alguien me ayude Para mi tarea Sobre temas polémicos No se quien acudir Y quiero ver si me ayudan En cuanto a temas polémicos Y cosas así Realmente tu necesitas Tener un criterio propio Porque si te guías Por lo que otras personas Pueden llegar a pensar No sabrías entonces Como Como decirlo Como plantear el tema De decir Es que esto esta bien Esto esta mal Realmente Así que hay que Hay que tener un criterio propio Investigar por ambos lados De la moneda Y llegar a un punto medio Irás a la parte bonita De Monterrey No se cual sea La parte bonita Ni se cual sea La parte fea Pero solamente se Que voy a estar en Paseo de los leones Creo Paseo de los leones Algo así Voy a estar Chicos y chicas Para todos los que son De Monterrey Y los que quieran estar Voy a hacer una reunión En Paseo de los leones Este Por ahí Por ahí Creo que hay un Federal Express Pero voy a estar En un local De hot dogs Voy a estar Con mi compadre Y ahí vamos a estar Haciendo una reunión Para los que quieran ir Voy a estar ahí Felizmente de la vida Que onda Dane Como estas Hola ya llegue Buenas noches Todo este tema polémico Hermano Usted es sabio Y lo digo en serio Saludos desde Venezuela Que onda Pedro Chale que triste Vendrías a Bolivia Pues si tuviera el dinero Para viajar por el mundo Para conocerlos a ustedes Créanme que si Pero pues soy pobre No tengo mucho dinero realmente Dice Para cuando está Tijuana Pues para cuando tenga Algún lugar donde quedarme Y pues para cuando tenga Dinero para quedarme Pues todo Nuevo León Es Monterrey No tengo la más mínima idea Soy pésimo en geografía En esos aspectos Dios asor Y salúdame wey Que onda saludos Nos invitas a un hot dog Probablemente Probablemente Ya veremos Como vamos a organizar El evento Allá en este Los hot dogs Para tomarse una foto Para platicar Comerse una pinche salchichota Dice Hoy estreno One Piece Y no tengo dinero Pues cuando tengas dinero carnal Fue me cae de anajos Como vete Esa es una fobia Este si Mientras sigas utilizando Este Comparaciones De Rasgos Raciales De otras personas Para hacer Tratar de reír Si son comentarios xenofóbicos Quieras ojo Vente a Venezuela Yo te pago todo Saludos Gracias por los consejos Que me das Me has ayudado Que onda Baxter Yautak Nanahuatzil Nanahuatzil Me gusta tu nombre Hola soy fan Salúdame Que onda Que onda bebé de luz Como estas Que onda Bumpy Como estas Tus explicaciones Son re poéticas Más que poéticas Son simplemente Al punto conciso Y simple y sencillísimamente Directo Tus explicaciones Que onda Erick Como estas Bienvenidos chicos y chicas Pásenle El tío Sasori Va a empezar Chicos y chicas Y miren Como yo les había dicho Me iba Me iba a quedar Unos dulcecitos Para mi No me quedé muchos Obviamente Nada más me quedé Unos cuantos dulcecitos Que a mi me gustan Carnarito Para que luego No se vayan a quejar De que No tío Sasori Usted dijo que iba a donar Los dulces Y los donamos También fuimos a dar Este un montón De lonchecitos Que creanme Terminé de la espalda Cansadísimo No es por nada Pero cargar 20 litros En boins Así chiquitos Si pesa Que onda Jody Como estas Que onda Bro Buenas noches Gracias Tadeo Por eso 5 estrellitas Maholi danza Bienvenidos chicos Pásenlo Lo barrido Que humilde ¿Cuál es tu filosofía? No se No sabría decirte muchacho Es como si me pidieras Un consejo genérico Échale ganas Ahí esta tu consejo genérico La verdad Nunca me pongo a pensar En eso muchacho Mi filosofía Es una mezcla De un chingo Tadeo Negrete Se puso en órbita Con 75 estrellitas Que onda Rivera Sosori Bienvenido Que onda Roberto Brandon Castañeda Rubí Guzmán Señoras y señores Kevin Delgado Muchísimas gracias Por esas hermosas estrellitas Ay si es cierto Ya tenemos que cambiar La meta de estrellitas Porque este ya es un nuevo mes Este ya es un nuevo mes Así que tenemos que cambiar La meta de estrellitas Como cuantas llevamos ahorita A ver aguantenme tantito Nada más déjenme revisar Cuantas estrellitas llevamos Para cambiar el objetivo A ver A ver Aquí esta Objetivo de estrellitas Aguantenme tantito chavos Hola Título Para Donar Juguetes Jejeje Objetivo Aquí si vamos a tratar De hacer un objetivo Un poquito alto We 45 mil estrellitas Estarán bien Y nada más déjenme ver Cuantas estrellitas Llevamos Para ponerlas en el objetivo A ver Para donar juguetitos Carnalito Vamos a tratar de juntar Al menos unos 450 dólares Y ahorita de estrellitas Llevamos 220 Perfecto 220 20 Finalizamos Finalizamos el 12 01 20 22 Ahí estamos Perfectamente Señoras y señores Hecho Ahí estamos chicos Ahí está la meta Ahora si chicos y chicas Y es para donar este Para donar juguetes Ok Vamos a tratar de juntar Este 450 dólares Para donar este Juguetes Para niños de escasos recursos Y cosas así ¿Qué haces ween? Pues nada Aquí platicando con ustedes Chicos y chicas Gracias Cartu Por esas 99 estrellitas Si se me quitó la Se quitó la La alerta Perdón A ver Nada más déjame Déjame reactivarla Ahí está tu alerta Ahí está Perfecto Hola Ese wey El caballo Juan Saludos de mi trabajo Esperando los 14 Los 12 días de vacaciones Pues todo eso Va a empezar a entrar en vigor Hasta enero muchachos Yo sé que muchas personas Dicen wey Es que este Eso entra en vigor Hasta que lo aprueben En la cámara de En el congreso Y les digo Pues si wey Pero es que créeme Que ya aprobada Por casi unanimidad Ahorita Créeme que ya es Nada más de aprobarla Así como de firma Y listo Ya es ley Ya es ley O sea Agua wey ¿De dónde eres? Ciudad de México muchachos Miren la riata Falta dos meses Para que se acabe el año Así es muchachos Se nos fue el año Ya casi llegamos al millón Logramos un chingo de objetivos Logramos ser virales Cada día Más facheritos Así que chicos y chicas Muchísimas gracias Por acompañarme en este camino Esa alerta es épica Ya casi llega navidad Te vamos a hacer Un regalo chido Y para los niños Pues miren Si ustedes Quieren hacerme un regalo chido Para navidad Ayúdenme a completar Esta meta Para poder darles Juguetitos chidos A los niños Porque obviamente Dependiendo la cantidad De dinero que se junte De esto Y la cantidad de dinero Que yo junte Pues vamos a ver Que tipo de juguetitos Les podemos dar Que onda tíos Saludos desde Venezuela Me uní Video donde iba a regalar dulces A los niños Me encantó Pues el video De regalar dulces Pues apenas lo edité De hecho Apenas creo que Sabes que Lo voy a subir de una vez O lo subo mañana Es que ya es bien tarde Yo creo que lo vamos a tener Que subir mañana Porque ya ahorita Es muy tarde Como para subirlo Saludos desde Tapachula Saludos Que amable El fin de semana En Monterrey Solo estarás en los hot dogs No creo Pero es que la verdad En donde si estoy segurísimo Segurísimo Que voy a estar De vez en cuando Va a ser en los hot dogs De Imo Ahí en Paseo de los Leones Así se llama la avenida No sé realmente No sé realmente Dónde es Solamente me dijo Es en Paseo de los Leones Para los que sean De Monterrey Pues allá voy a estar En Paseo de los Leones No sé que tan lejos O cerca les queden Pero ahí voy a estar Y obviamente Si les digo ¿Sabes qué? Estoy transmitiendo Desde un antro Estoy transmitiendo Desde no sé Otro lado Que me lleve Imo Pues yo les digo Pero pues es que no sé La neta no sé Ese güey es el que me lleva Yo soy el que llega Para estar ahí Con mi compa Para pasarnos la chido Buenas noches Me despido Hasta luego Cuando sale Yogi Cuídate Que era el arcade bro Es ahí mismo En Paseo de los Leones Saludos desde Chihuahua Tío Sasori Que onda María Tomán Bonichan Para cuando la paseada A Mazatlán Pues cuando tenga dinero Muchos Cuando tenga dinero El flaco y mamado Con los tenantes Más grandes de México Saludos desde Quintana Roo Que onda Josmar Como estas Hola buenas noches Chad Hey bro De donde eres Ciudad de México Muchachos Ciudad de México Chicos y chicas Pues vamos a empezar Acá con el juego 7 days to die Carnalito ¿Conoces Beyblade? Obviamente Vamos a comenzar Acá con el survival Nada más vamos a jugar Un ratito para Pues ahora si que Para compensar Que no he hecho Directos en un buen rato Chicos Saludos desde Ciudad de México Odio mi trabajo Porque hay favoritismos Y solo me aguanto Para que me den mi aguinaldo Pues como ustedes ya saben Chicos y chicas Las reformas laborales Se están mejorando Aquí en México Para que precisamente Las personas Ya no tengan que aguantarse Las pendejadas de sus jefes Y obviamente Si ven que su trabajo Está incumpliendo Con muchas de las normas Y reglamentos Por ley En el país Pues obviamente Los tienes que mandar A la chingada ¿Ok? Tienes que reportarlos Y obviamente Poco a poco Ya este la gente va Créeme que Cuando se den cuenta Que realmente son las empresas Quienes más nos necesitan A nosotros Que nosotros a ellos Créeme que todas las cosas cambian Humberto deja de hacer spam Te dije que estaba bien muchacho Brandes Saludos desde Nicaragua La sabrosura del tío Sasori Y oh my god Escape Claro que sí ¿Cuál es tu juego favorito? Skyrim muchacho Skyrim es mi juego favorito Tío buenas las tengan ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo están? Chicos y chicas Ya empezamos Acá estamos Mira nomás Claro que sí Opciones Vamos a ver el video La calidad Oh Sí Ok Como pueden ver Chicos y chicas Ya estamos Adentro de la casa Que se supone Que tenemos una misión aquí Vamos a tirar esto Tiramos la arena Aquí tenemos pegamento Yo les había dicho En el capítulo anterior Que íbamos a Íbamos a ¿Cómo se llama? Íbamos a checar esto ¿Verdad? Sí efectivamente Tío Sasori Efectivamente usted nos dijo Que iba Que iba a entrar a esa casa Para limpiarla Y para decir Oh Claro que sí A ver Vamos a guardar estas cosas Aquí Vamos a guardar la comida Sí Fiesta al 100 Algo bien Pal DJ Every day Every night Every high La quise Soy adicto a la seducción Me gusta hablarles bien sucio Cristina Uchiha ¿O soy yo? A ver chavos Ustedes me pueden decir ¿Se laggea mucho? Sí Se laggea mucho Aguántenme tantito chicos Aguántenme tantitito Rafael Morales Te dijo Permítanme señores Oye bro Me das tu número de cuenta Al privado Para que así pueda darte Una donación Para seguir apoyando A la gente Pues Ahorita todavía no Ahorita todavía no Vamos a Vamos a abrir eso chicos Porque pues básicamente Este Básicamente Pues todavía no No estamos con la meta Ahorita Ya después Ya después ¿Vale? Aguántenme tantito Chicos Aguántenme tantitito Mira Ahora sí se ve súper chulo Mira Mira Oh Nada más deja que se Que se aplaque el este Sí se está lavando Este Se está laggeando Sí Se está laggeando el stream Chicos No se preocupen Es que Pues les tengo una noticia Chicos Y pues es que Pinche Pinche cosa esto Wey Se puso Mamá A ver Vamos a ver Así se ve mucho mejor ¿No? Así se ve fluido Claro que sí A ver Se ve bien Se ve bien Ahora sí se ve bien Claro que sí chicos Muy bien Pues bueno Vamos a bajar Y vamos a limpiar Este lugar ya de una vez Ah mierda Rompí esto Rompí aquí Wey Chinga Ok No hay pierda No hay pierda Podemos Ir viendo A ver Estamos Vamos a saquear Todo lo que encontremos En la casa Wey Ya para Para terminar La misión Que habíamos Que habíamos dejado Aquí Rafael Morales Te avento 15 estrellitas Ok bro Entonces Más adelante Estaré pendiente Más gente Como tú Por favor Muchísimas gracias Muchachos Pronto Pronto chicos Pronto Porque de hecho Ya también recibí Una donación Hace poco Que de hecho Le tengo que tomar foto Precisamente Para que la gente La vea Pero bueno Señoras y señores Para todos los que son nuevos ¿Qué juego es? Eso justamente Es a lo que voy chicos Para todos los que son nuevos Y no conocen este juego Este juego se llama 7 días para morir 7 days to die Es un juego Donde literalmente Tenemos que buscar Este Tenemos que buscar ¿Cómo se llama? Tenemos que buscar Municiones Recursos Para básicamente Sobrevivir En un apocalipsis Zombie Y como pueden ver Ahorita me estoy metiendo Una casa Como buen Como buen Este mexicano Obviamente De manera ilegal Para buscar Algunos materiales Como por ejemplo Plomo Cemento Comida Así Cositas Que me puedan servir Para sobrevivir El juego Es un survival Bastante Bastante Completo Que les recomiendo Ahorita por ejemplo Pues ya estamos Bastante avanzaditos Ya tenemos Pues pistola Cachida Wey Y tenemos Todo chido Ay wey Mierda Me caí Creo que no debía De bajar todavía Así que me regreso Para acá Ah mira que chido Señora Como está Mucho gusto Ok Y ahora si A ver Aquí parece como un hospital Que obviamente Chicos y chicas En un En un mundo Pos apocalíptico El primer lugar En morir Va a ser el hospital Carnelito Por si se lo preguntan Soy yo Que se congeló El chat A ver Estamos Se sigue Sigue laggeando No verdad No creo que no ¿Qué harías en un apocalipsis zombie? Pues depende muchachos Depende de donde me agarre De que tipo de apocalipsis zombie sea Y así Todo depende de eso Carnelito Aquí debería de haber Ah de aquí es de donde yo vengo Mira ahí viene uno Bien encabronado ¿Quién se metió a mi casa? Órale Busca recursos Y le trugues De manera bastante legal Entra a mi casa Al parecer Sí Obviamente muchachos Obviamente Mira esta verde Esta verde Esta señora Por la mañana Yo me levanto No me dan ganas De ir a trabajar Subo a la combi Voy observando Órale Ah rompí el Bueno no importa Aquí estamos Al parecer Lo que me decían En una casa Fúnebre Algo así Me decían Me decían Que era un Este Una casa fúnebre Algo así No sé Que significa eso Realmente Pero pues aquí estamos Claro que sí Dice Fiesta pagana Madre Me abrazó un tío Que haría ser un apocalipsis zombie De verdad Aunque digas De verdad Créeme que podría pasar Ábrele 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 Ahorita lo que vamos a hacer Señoras y señores En este En este En este lugar Es que vamos a Tratar de conseguir Absolutamente Todo lo vamos a vaciar Y a qué me refiero Con que lo vamos a vaciar Lo que pasa Es que en este juego Pues ahora sí Que después de cierto rato Después de cierto tiempo Este Los lugares que tú Loteas Que tú saqueas Se vuelven Se reinician Entonces puedes conseguir El doble de suministros Cuando te esperas un rato Por ejemplo Ahorita aquí hay una lata Dejamos la caja Vacía de cartón Y luego se vuelve a llenar Con otras cosas Entonces Eso es lo que Eso es lo que estamos haciendo Y es lo que estamos Aprovechando ahorita Ahí viene El chile que te mantiene Ahí en la cama Te entretiene Y en la boca Lo retienes Claro que sí Carnalito El hermoso don Del albur Aguántame tantito Chicos ¿Crees que alguna vez Sucede un apocalipsis zombie? Por como van las cosas Créeme que no me sorprendería Pregunta fuera del tema De hoy Sigo preguntando ¿Cómo entra un coche En un centro comercial? Ah pues muy fácil Compadrito Muy fácil Se laguea Se laguea Se laguea Aguántame tantito Chicos Que se me está Lagueando El stream A ver Déjenme Déjenme Revisar esto Ay no puedo No puedo Modificar esto Ahorita Asegúrese que no tiene abiertas Otras aplicaciones Exigentes Para la CPU Activa el modo Rendimiento Del menú Contextual De editor Ok Creo que ya Creo que ya Aguántame chicos Pero pues es que Cambié las configuraciones Del stream Lapse Y creo que Por eso se me está Se me está Medio lagueando Pero no se preocupen Muchachos Que todo está bien Todo está bien Solo fue eso De que luego le mueves Que una Cristian Casa fúnebre Es una funerera Con todos los servicios De equipo de funerario Bueno ahorita lo vemos Porque mira Aquí hay una casa Yo veo que es una casa normal Y ahí es donde dices Ok Que pedo Pero la cosa chistosa Empieza A continuación Nada Aquí está la salida No está la salida La cosa chistosa De este lugar Ahorita la van a ver Primero que nada Hay que Hay que vaciar Todo el lugar Lo que Básicamente Tenemos que hacer Una misión aquí De que nos mandaron Así como de Oye güey Sabes que En esta casa Hay un Hay un chingo De zombies Hazme un favor Y Pues dales cuello ¿No? O sea Ya Masácralos ¿No? Y pues obviamente Nosotros Eso es lo que tenemos Que hacer Tenemos que limpiar Esta casa De De zombies Los zombies Están aquí abajo Llegamos aquí Se me laguea Otra vez Carnalito Está lagueando Demasiado Si lo sé Chicos Pero ahorita No es como Que diga Me voy a poder Dar el lujo De reiniciar El stream Chicos Aguantenme tantito ¿Qué vas a hacer Lo de los dulces Para navidad? Como recién hiciste En navidad No se dan dulces Carnalito Si se sigue lagueando Venga Sigue lagueando Bastante Muchachos Si no Yo creo que Entonces vamos a tener Que terminar directo Es que realmente El directo Era más para avisarles Que Era más para avisarles Que ¿Cómo se llama? Era más para avisarles Que Ah Que la chistosa Ahí está ¿Estamos? Dice ¿Qué dice Daniel? Dice Daniel Álvarez Vete a la verga Ah No te apuras Carnal Luego me voy A donde te mandan Seguido No se preocupe Iría Pero estoy segurísimo De que te voy a encontrar Allá Y la neta Qué hueva Te voy a encontrar Chupándola Ahí está A ver ¿Por qué se está lagueando? No Es que cambié La configuración De Cambié La configuración Del stream Porque Mejoré Mejoré Algunas cositas De la compu Y pues Cambié Este Cambié Estas madres Cierra Mientras El juego ¿Por qué se está lagueando? Pues no Solamente cambié La configuración Del streaming Muchachos Es que no es El juego No es el juego Chicos El juego Créanme Que a mí Me va Súper bien Pero no es el juego Es la configuración Del stream Lab Del programa Que utilizo Para transmitir La configuración La cambié Para probar algo Y la cagué Se está lagueando El stream Ajá Efectivamente El stream Lab Se sigue lagueando Veo Porque el juego No es Es el pinche Psycho Visual Tuning No sé qué sea eso Pero está activado Y creo que eso No lo tenía activado Máximo de frames Dos Ah Creo que ya sé De dónde la cague Pero sí tendría Que terminar directo Para poder Arreglarlo Acabo de volver Del hospital Hace dos horas Operado ayer Aquí estás David Aquí estás Coronelito Eso es lo que importa Chicos Eso es lo que importa Gracias Jesús Gómez Se te aprecia De todo corazón A ver A ver ¿Cuántas personitas Ahorita tenemos? Tenemos 320 personitas Chicos Es que no No me puedo dar Ese lujo De cerrar el juego A ver Vamos a dejarlo así Ahorita Vamos a dejarlo así Mira 60 FPS Mira pueden ver Mis dedos Cómo se mueve así En super alta definición Mira Es que sí Mejoré la calidad Del streaming Pero creo que Moví algo De la tarjeta gráfica Que no Que los juegos Hace que se laguee Porque mira Así en video Mira Mira estos 60 FPS Carnal Ve Ve we Se ve bien Pinche fluido Dice Dice Maestro Termina el stream Y arregla el asunto No No pasa nada O sea Este nada más Era un directo Más que nada Para platicar con ustedes Acerca de De varias cosillas Comparito Ustedes no se preocupen Son de cositas Que quiero platicar Con ustedes ¿Qué dicen? A ver Dice Daniel Álvarez Aquí nos caen mal Tus videos Dando opiniones De temas Que no sabes Si ayudar a la gente Con lonches Mediocres Mejor dedícate A tus juegos Harías un favor A la sociedad Si Daniel Si claro Si Mira El día que tu logres Algo Daniel Me avisas ¿Vale? Mira compadrito Serán lonches Mediocres Porque yo no tengo Tanto dinero Obviamente Pero de seguro Tu has de ayudar Un chingo ¿Verdad? No verdad No haces ni madres Wey No haces ni madres No has logrado nada Eres mediocre O sea mira El que te proyectes Conmigo Es por el hecho De que tu no has logrado Ni siquiera Lo que yo hago Y eso si es más triste ¿Sabes? Un mayor favor A la sociedad Sería decirte Que te regreses A estudiar Compadrito Dices que de temas Que no se A ver Platícame A ver Lléname de tu sabiduría ¿Cuáles son los temas De los que supuestamente Tu dices Que yo no se? Quiero ver Quiero ver Si no eres solamente Un pendejo más Que solamente se dedica A insultar O a frustrarse Porque dice Porque yo no puedo ser Como él Porque él si puede Y yo no A ver Quiero ver Que realmente Sepas de lo que Supuestamente Me estás criticando Quiero saber A ver Dele muchacho Dele Llénenos de su sabiduría Si es que realmente tiene Lo cual dudo mucho Si te soy sincero Y obviamente Por el hecho de decir Aquí nos caga Aquí quiero suponer Que en tu casa Wey Porque La neta Uno no se ni de donde eres Y otro No creo que hables Por millones de personas Porque al menos Por mi parte Yo ya voy a llegar A un millón de personas Que les gusta lo que hago Así que tu dime No le hagas caso Les hago caso Porque me gusta Ver a esos weyes Tirar la piedra Pero cuando se las regresas Y les preguntas A ver wey ¿Por qué tiraste la piedra? Esos weyes Esconden la mano E inmediato Se hacen como los perritos Así con la pinche cola Entre las patas Así wey Demuestras Les hago caso Porque es muy fácil Demostrar que realmente No saben O sea Solamente son gente Pendeja Y a mi me da risa Wey A mi me da risa No me afecta No me afecta Y al contrario Nutre Y me da Me da este Contenido Porque vean Ahorita ya se quedó calladito Ya no ha dicho nada Ya Así de fácil señores Así de fácil Cuando los confrontas Cuando los confrontas Así de esta misma manera Créeme que ya O sea Solitos Demuestras Que tipo de personas son Gente que se siente valiente Estando detrás De la pantalla de su celular Porque pues No tiene nada más Wey No tiene nada más Wey Ya me chillo tío Mejor sáquese las mancuernas Y la prote Excelente contenido Muchas gracias Y ahora Juan Antonio ¿Cómo estás? Ya compita No le hagas caso No pasa nada muchacho No pasa nada Ustedes piensan que A mi me afecta Lo que me dicen No me afectan Porque yo estoy Completamente seguro De lo que sé De lo que hago De lo que tengo Lo que no tengo Pero gente como ese Wey Que a lo mejor Si sabe Todo lo que Sabe todo lo del mundo Hace un chingo de cosas Ha logrado un chingo de cosas O al menos Eso aparenta Créeme que es muy fácil Decir Wey No pierdas el tiempo Con gente ignorante No te enganches No, no me engancho muchachos Pero es divertido para mi Si lo soy sincero Lo hago nada más Por mero Por mera diversión Quedo callado Y humillado Exacto No, créanme Que cuando llega un hater Chicos Es que hay un punto En el que yo sé Que muchos de ustedes No lo entienden Pero ahí les voy a explicar Algo bastante importante Ahí va chicos Cuando eres creador De contenido Incluso los haters También les tienes Que dar Atención También les tienes Que dar Alimento Tienes que darle Lo que ellos buscan Incluso a los haters Les explico por qué Se llama Publicidad Aunque no lo creas Esos haters Van de boca en boca Hablando mal de mí Pero van hablando de mí Esa es la cosa muchachos Ustedes pensarán Que dicen Es que no te enganches Es que me tengo que enganchar Carnalito Es que me tengo que enganchar Incluso con los haters Para que precisamente Sigan hablando de mí Yo la verdad No me molesto Lo que me dicen Me pueden decir Hasta de lo que me voy a morir Pero yo así de Si güey Tú sigue hablando de mí Tú sigue Tú síguele Tú síguele Y eso te lo digo Por experiencia Porque ya han habido Varias personas Que han llegado Porque lo compartió Algún hater Y yo así de No te conviertas En el próximo Dallas Ah no Dallas lo que hace Es que Dallas Hace algo totalmente Diferente muchacho Lo que hace Dallas Sí es diferente Lo que hace Dallas Es tirarle mierda Directamente A personas Pero de una manera Pues que sí Ya como este No güey Lo que hace Dallas Güey Es que ese güey Sí tiene una postura O sea él sí tiene Una postura Que defienda Capa y espada Como si fuera La razón absoluta Y yo no Yo solamente utilizo A esas personas Como Como señuelo Para mí Para publicidad Pero realmente No es nada güey Dice Dice Lo que te hace Paga en redes Medio crees Hacer lo que tú haces Y expresas A las personas Lo que según yo Doy en donaciones Tú lo ganas En un día Ah sí No creo Sinceramente Para su foto De perfil Que tiene señor No creo La neta No creo Generación por esas Tú deben ser Influencer O youtuber No es algo Que de admirar O bueno Solo los que tienen Talento Y millones Sí Ya pronto Voy a tener Millones de personas Muchacho Creo que A ver señor Vamos a ver El perfil Del señor Daniel Álvarez Porque creo Que es un don Que no sabe Ni siquiera Cómo funcionan Las redes sociales El pobre don De todo lo que Me escribiste No dijiste Absolutamente Nada No aportaste Absolutamente Un carajo O sea Simplemente Sigues tirando Mierda De algo que Al parecer No sabe Señor Mira Le explico Para su pequeño Cerebrito De Neandertal ¿Vale? Este Mire Señor No sé No sé Si realmente Sabe Cuánto Cuánto Dí En En Donaciones Pero dudo Muchísimo Que alguien Con su capacidad Mental Lo gane En un día La neta A ese tipo De personas Se le conocen Como Alucines Se le conocen Como Alucines Güeyes Que de verdad Creen que están Por encima De la media Cuando ganan Como 6 mil Pesos A la semana Y eso Si es que Bien les va Güey ¿Te han amenazado En los videos? Me han amenazado Muchas veces Pero realmente Nunca hace nada Porque cuando ya Están de frente De mi No me No me dice nada Ni hace nada Dice Muy a la defensiva Y muy todos Excepto yo Exactamente Esa es la mentalidad De Dallas Y yo la verdad Es que no Yo siempre estoy abierto A que alguien Me pueda decir Sabes que güey En esto Está así 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 O sea Yo siempre me gusta Tener el El criterio amplio De expandir Muchas cosas No como este tipo De personas Que pues bueno Se nota Que no saben Ni madres De lo que De lo que Dicen Que bueno Miguel Como estas Oye Eso es un insulto Para mi Pues es que la verdad Güey Esos vatos Alucines Señor Si usted realmente Ganara tanto Como dice No estaría Ni siquiera aquí Personas que realmente Ganan un chingo De dinero No están perdiendo El tiempo En redes sociales Esa es la diferencia Entonces O usted tiene Mucho tiempo libre O está pendejo Una de dos Yo creo que es muy admirable Que puedas decir Lo que pienses Con criterio Sin miedo De ser linchado Por las mamadas Que dicen los polines Ah Pues así Ya saben Ya saben Yo quiero ganarlos De frente En miedo de tu lonja Sí Güey Ya que se calle Que se vaya a dormir Pues es un señor Es un don No sabe Cómo funciona esto Él de verdad Piensa que Que los Que los streamers Que ganan un chingo Así millones Y la chingada Como por ejemplo Auronplay o así Ese güey piensa Que de verdad Nada mames Señor Le voy a dar Una estadística Le voy a dar Una estadística Para ver Bueno Si es que sabe Lo que es Le voy a dar Una estadística Muy real Pero de las personas Que viven de internet Solamente El 0,02% De las personas Que se dedican A crear contenido Ganan suficiente dinero Para ser millonarios 0,02% Ni siquiera el 1% De las personas Que crean contenido Ganan tanto Para vivir De esto ¿Ok? Número 1 Número 2 Creo que ustedes Más como tipo proletario Lo cual Pues no tiene Nada de malo Yo también Soy proletario No hay pedo Pero el hecho De que usted Se quiera sentir Superior Por una función Este Que cualquier Ser humano Tiene que tener Que es Solventar sus gastos Y que me quiera Presumir eso ¿Qué tan triste Tiene que ser su vida Para solamente Presumirme eso Jefe? Dígame A ver ¿Qué tan pendejo Tiene que ser Para presumirme Lo que un adulto Funcional Tiene que lograr? ¿En serio? ¿Ese es un logro Para usted? No mami Dice No pues para las personas Que los ven millones Wey A mi con que me vean 400 personas Es más que suficiente Y mis videos Llegan a millones De reproducciones Entonces Pues si Cumplo con los estándares Que usted dice Ahora dígame El contenido Que uno consume Es meramente Responsabilidad De quien lo consume Efectivamente Compadre Efectivamente Porque para todos Hay Para todos Hay Tengo cuestión Me gusta Alguien Y antes de meterme De golpe Quiero ser su amigo Y eso A ver si funciona Pero como soy tío ¿Cómo puedo acercarme? Pues mira muchachos Te voy a decir Algo bastante importante Que a lo mejor No te va a gustar Muchas gracias Danilo Saltaño Por eso Cien estrellitas Se te aprecian De todo corazón Claro que sí Ahorita Martín Ahorita ya irte Respondo Espérame tantito Hola tío ¿Qué tal está? Gusto saberlo de nuevo Todo bien Danilo Todo muy bien A esas personas Se les ignora Les digo que no chicos Cuando estás en el mundo Del espectáculo Esto se lo respondo rápido Antes de responderle Al otro muchacho Que me dice Que quiere llegarle Como amigo A una chica Que le gusta Esto se lo respondo rápido Cuando estás en el mundo Del espectáculo Créame que también Les tienes que dar Su hueso A los haters Así como al señor este También se los tienes que dar También les tienes que dar Atención También les tienes que dar Para que precisamente Sigan ahí Para que precisamente Te sigan dando reproducciones Para que precisamente Te sigan dando Este Alcance Gente O sea El señor está medio pendejo Que no sabe cómo funciona En redes sociales Pero yo sí Por eso le hago caso No porque me afecte O sea A mí me da igual Créanme Yo sé lo que hago Yo sé lo que soy Yo estoy seguro De lo que tengo Y lo que no O sea No es como que digas Ah sí yo les voy a presumir Que tengo Un chingo de varo Tengo Tengo esto Tengo aquello Ni que fuera ese güey No más Pero Eso se llama Publicidad Compadre Porque de buena o mala manera Hablan de mí Como Jack Sparrow Es el peor pirata Del que he escuchado hablar Pero has oído de mí Esa es la cosa Bueno Muchacho Te voy a decir algo Bastante importante Del chavo que me dice Que le gusta una chica Y le quiere llegar Como amigo Te voy a explicar algo Compadre Te voy a explicar algo Si tú tienes Otras intenciones Con esa chica De preferencia Dile directamente Lo que sientes ¿Vale? Porque esta chica Si tú empiezas Como amigo de ella Puede que esta chica Se ilusione Al pensar ¿Sabes qué? Tengo un amigo Un amigo Y en el momento De que tú le quieres decir No es que empecé Como amigo Y ahora te quiero enamorar Créeme que la chica Se va a sentir Bastante mal Compadre Puede que se sienta Bastante mal Porque si realmente No te ve como algo Más que un amigo Van a empezar Los conflictos Así que yo te recomiendo Que vayas Directamente A como ¿Qué onda Ana? ¿Cómo estás? Vayas directamente Con lo que sientes Con lo que piensas Y lo que le vas a decir Yair te dije Que me esperes Tantito muchacho Martínez de Yair Espérame tantito Carnalito Este Tienes que decirle Las cosas como son Muchacho Tú podrás decir Que son Este Que son Que eres tímido Pero compadre Eres tímido Por el miedo De la reacción O la respuesta Que te puede dar Esa persona En el momento Que tú estás Completamente consciente De que esa persona Te puede decir que no En el momento Que estés Completamente consciente De que no tiene Absolutamente Nada de malo De que te rechaza Una chica O una persona Que no quiere estar contigo No tiene nada de malo Carnalito ¿Ok? No tiene nada de malo Porque las personas Tienen la libertad De decidir O acaso tú te vas A obligar a decir Es que esa personita No me llama la atención No la quiero Y esa persona Quiere estar conmigo ¿Tú te vas a forzar A estar con ella? No wey Por salud mental Tú tienes que ir Agarrar Y decirle Primero Primero Lo primero Hazle la plática Conócela bien Y a lo mejor A ti te gusta A lo mejor De manera superficial Porque ya cuando la conoces Conoces sus hábitos Sus buenos momentos Sus malos momentos A lo mejor Ahí es donde te vas A dar cuenta De donde si realmente Te gusta O no te gusta ¿Vale? Pero ve directamente O sea al punto Tú me dirás No si tío Pero por eso Precisamente quiero ser Su amigo Para conocerla bien No carnal Directamente al punto Y así con Directamente Decirle ¿Sabes qué? Me gustas Me gustaría Conocerte Salir a pasear Pero ella ya sabe Que tú lo haces Con intenciones románticas Y no solamente Para fingir ser su amigo ¿Ok? Eso es lo que yo Te recomiendo carnal Ábrete el only En el traje de Spiderman A lo mejor chicos A lo mejor Ahí luego nos abrimos Un only Eh Vean Ya el señor El señor ya se fue Al parecer chicos No aportó Nada interesante Y así se le Calle el hocico A un señor Que piensa Que por Que por tener Mayor edad Ya tiene toda La razón Del mundo Déjenme decirles algo Y esto se los explico Porque ya han llegado Algunos señores Ya han llegado Algunos señores Que me dicen Tú no tienes Por qué hablarle Así a tus mayores Y eso pasó Por los videos Que le empezaron A hacer Algunos políticos De que tú no tienes Por qué Por qué igualarte A personas mayores Que tú Un pinche chamaco Los chamacos Se tienen que quedar callados Y dejar que los Que los adultos hablen Yo siempre les digo Yo siempre les digo Algo bastante importante Cada kikis Siempre les voy a decir Algo bastante importante No por el hecho No por el hecho de que sean Mayores que tú Que por ejemplo Tú tengas 20 Y ellos tengan 40 No por eso quiere decir Que ellos tengan la razón No No muchachos Tienen que aprender A cuestionarles Sí Es cierto que la edad Trae experiencia Pero no todos son tan listos Vean a este señor Que es medio pendejo Se llamaba Javier Creo No me acuerdo Pero wey O sea veo O sea Podrán tener 60 70 años Pero son gente pendeja Wey No importa La edad no va a definir La madurez Ni muchísimo menos No la inteligencia Ni la salud mental Que tengas acá carnal Aprendan a cuestionarse También lo que digan Este Lo que digan Las personas mayores Obviamente con respeto Pero por ejemplo Este señor Yo no lo respeto Porque él no muestra respeto Eso por mi parte Pero ustedes chicos Si ustedes conocen A una persona Que nada más les diga No tú cállate Tú no sabes Porque tú estás chiquito Peta Peta Si chicos No son el futuro del país El respeto a los mayores Se gana A veces Se pasan de lanza Y sienten que pueden Con todo Efectivamente El respeto se gana El respeto se gana Y eso es por ambas partes Pero por ejemplo Este señor Que está medio pendejo Pues bueno ¿Cómo le voy a responder wey? Él viene a tirar piedras Yo le regreso las piedras Y el señor Ya se ofendió Pero bueno Lo bueno es que ya se largó Así de fácil wey Le das tantita atención Le dejas el espacio A ver A ver si es cierto Tanta crítica me haces A ver Exponme algo Exponmelo Y ve Ya se quedó calladito Así de fácil carnalito Así de fácil Muchísimas gracias Kevin Se te aprecian de todo corazón Las 28 estrellitas John Déjame decirte algo Y te lo vuelvo a repetir El respeto se gana Me vale madres Que edad tengas Dice Dice ¿Por qué te expresas así De las personas mayores? No tienes abuelo O tus padres No llegarán a esa edad Pues no te ofendas Si algún día Les hablan mal O golpean Ojalá Te explico por qué No me ofendería Este Te explico por qué No me ofendería Si a mi abuelita O a mis padres Les hablaran mal Porque yo sé perfectamente Bien que mis padres O mi abuelita Que sigue viva Este No son personas Que ofenden a otros ¿Sabes? Son personas que respetan Ellos Tanto mi padre Como mi madre Como mi abuela Se ganan el respeto ¿Vale? Entonces Si en algún momento Las llegan a ofender Sería O porque de verdad Se lo buscaron O porque se toparon Con alguna gente Pendeja Simple Por eso yo no me preocupo Carna Pamela Deja de ser Spam Se te agradecería De todo corazón Ya les había dicho Que este fin de semana Ya mañana me voy Dime a Teresa Monterrey Isaac Romano Muchísimas gracias Pasaron a esa excelente noche Muchísimas gracias Isaac Se te aprecia de todo corazón Me retiro Pada Síguele Muchas gracias Un dinosaurio Javi Kyle Muchísimas gracias Por esas 30 estrellitas Así es chicos y chicas Nos vamos a este Nos vamos a Monterrey Mañana Yo mañana Voy a Monterrey Pero el sábado Voy a estar en Paseo de los Leones Me parece que es Que es esa más o menos Pamela te voy a hacer Te voy a Te voy a silenciar Dejen de hacer Spam Muchachos Ya les respondí eso Y ya les he estado publicando Ahí en mi página Todo lo que va a pasar Voy a estar en un lugar Llamado Paseo de los Leones Por ahí Por ahí voy a andar ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Pero puede ser el sábado O el domingo Ya les voy a ir diciendo Ahora si van a Caso Bro A ver Martín Ahora si Jair Platícame Ahora si ponme tu comentario Ahora si ¿Cuándo vienes a Guadalajara? Ahí si no se Porque ahí si ya no tengo dinero Realmente a Monterrey Me llevan O sea yo no tengo Mucho dinero Como para Y es que allá tengo Tengo la casa De mi compadre Sorry ya no digo Simplemente no me hagas spam Ya les había platicado Que si voy a ir este fin de semana Voy a estar por allá Tranquilamente En un lugar llamado Paseo de los Leones ¿Vale? No manches wey También resúmelo No chingues ¿Qué hago? A ver Denme chance Me voy a quedar callado Para poder leer Esto lo más rápido posible Para bailar y bailar Y tomar y tomar Paseo de la placaría Donde fuera Por eso De la boca Por eso Por eso De la placaría Donde fuera Por eso Ok, Jair Absolutamente todo eso, carnalito Todo lo que acabas de escribir, compadre No tiene absolutamente nada que ver contigo Tú te tratas de echar Una responsabilidad que ya no te corresponde a ti ¿Qué onda, Cosen? ¿Cómo estás? Johan, David, Alejandro, Miguel Te estás tratando de echar una responsabilidad Que realmente ya no te corresponde a ti, compadrito Ese es el problema Y ese es el detalle Si tu amigo está Muy aferrado con esta chica Que pues al parecer ya es su novio y resulta que Esta chica ya anda de alegre Con otros chavos, desgraciadamente Tú no puedes hacer nada, tú ya le dijiste Tú ya cumpliste tu papel como amigo de avisarle De advertirle, de decirle Si él no quiere hacer caso Ya es pedo de él, no es tuyo Y eso se lo tienes que dejar saber Vas a llegar con tus amigos Vas a agarrar y vas a decir este Vas a llegar y vas a decirle Mira carnal, te quiero un chingo Eres mi amigo Y ya te dije ¿Qué está pasando con esta chica? ¿Tú quieres seguir ahí? Es pedo tuyo carnal Yo ya no me voy a meter Yo voy a seguir siendo tu amigo Pero yo me voy a hacer de la vista gorda Si en algún momento tú me llegas a decir Es que ya me puse el cuerno Es que ya la descubrí Me va a valer pito carnal Obviamente te voy a apoyar Obviamente no voy a dejar de ser tu amigo Pero estamos de acuerdo Que no te vas a poder quejar Del daño que tú mismo te provocas ¿Listo? Sí Listo Y San San se acabó carnal Tú sigues con tu vida Y San San se acabó Dice ¿Qué me recomiendas para el insomnio? Número uno Que dejes el celular a un lado Deja de distraer tu mente O si no nunca te vas a dormir Número uno Número dos Este Número dos Este Come algo Llénate la panza Para estar este Para estar ¿Cómo se llama? Satisfecho Calientito ¿Por qué no tienes mucho dinero? Si tienes millones de seguidores Y reproducciones de tus videos ¿De qué otro? ¿De qué te mantienes? Puedes comprobarlos Tenía razón el otro Sí, claro Tenía razón el otro El mismo pendejo Con una cuenta falsa Bueno, a ver Te explico muchacho Número uno Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie Más que del dinero que me donan Que pues ya lo hice en videos Ahí está el dinero Este No tengo millones de seguidores No sé si te has dado cuenta O no sé si no fuiste a la escuela Para saber matemáticas Pero apenas llevamos 800 872 mil seguidores Lo cual todavía no es un millón Necesitas repasar matemáticas No pasa nada muchacho En cuanto a decir ¿Por qué no ganas tanto dinero? Te explico un niñito Que al parecer no conoce Cómo funcionan las redes sociales El hecho de tener un chingo de seguidores En internet No te asegura Que ya ganas un chingo de dinero Necesitas contratos con empresas Necesitas Necesitas este Viralizarte Y que las marcas te patrocinen A mí no me patrocina nadie Primero Antes de criticar Creo que primero Deberían de investigar Cómo funciona Lo que Lo que Supuestamente Están este Están criticando Si sabían ¿No? Hola Estos chavitos Que están bien pendejos Dice Es chistoso que nos digan Generación de Cristal Cuando ellos ofenden Con cualquier opinión abierta Así es No porque ellos no pudieran expresar Significa que nosotros Hagamos lo mismo Efectivamente muchos Efectivamente Martínez de Yair Se puso en orbita Con 99 estrellitas Gracias guapo Saludos desde Guerrero Y Puebla Te mandaré un mensaje Sobre un caso muy feo Que me pasó Saludos Pues Saludos desde Guerrero Y Puebla Te mandaré un mensaje Sobre un caso Ahorita no muchacho Ahorita ya ir No porque voy a desactivar Los mensajes Ya que como les digo Me voy a ir a Monterrey Pues para que no se me acumulen Los mensajes Porque son un chingo Este Pues a diario Me llegan entre 500 Y 600 mensajes Que tengo que responder Pues la verdad es que Este Pues voy a desactivar Los mensajes En lo que me voy a Monterrey Saben que cuando me tengo que ir Por varios días Tengo que desactivar Los mensajes Para que precisamente No ahí estén Y luego Y la gente Ah pinche mamón No me contesta No wey Es que no estoy Yo no puedo dormir Sin mi celular encendido Tengan cuidado con eso Solo desde Corrientes Argentina Saludos Josecito ¿Cómo estás? Tú y yo a donar Mitad y mitad Pero no lonches Volvemos a lo mismo No sabes cómo funciona esto ¿Verdad muchacho? Sí Ahí cuando me dones Algo realmente grande Mira es más Lléname Lléname la meta De estrellitas Y ahí Ahí con todo gusto Con todo gusto Donamos Saludos desde Ciudad Quetzal Saludos Cuando vengas a Monterrey Te recordaré que fui El que te hizo spam sin querer Eh Pues tal vez Pero no lo hagan En la vida real Porque le parto Ah no sé ¿Cuánto tiempo te vas? Me voy a ir todo el fin de semana Lo que viene siendo Viernes, sábado, domingo Y lunes Ya siéntese señor Ha de ser un puberto Con una cuenta falsa No se apure Pero son gente que Créeme Hay gente tan empeñada En joder Que solamente Se crean Varias cuentas falsas Nada más para decir Escribe en un comentario Con una Y con las otras Lo empiezan a apoyar No, sí, cierto Que ese Güey, no mames En serio Si pusieran el empeño Que ponen en hacer Eso para otras cosas Créeme Que ahí sí Mejorarían su vida Me chimba conocerte ¿Qué es me chimba Como conocerte? ¿Cuánto te deposito? Lo que quieras ¿Conoces a Kronosomber? No Me suena Pero no sé Son los de la frontera sur Saludos Se sacaron Su doctorado En ser haters Ya que es un año Desde que te sigo Muchísimas gracias Juan Butovsky Juan Butovsky Modo chocas Ándale Algo así Ándale ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué onda Bri? ¿Cómo estás muchacho? Bienvenido Pásenle lo barrido ¿Por qué de 300 a 245? ¿Cuántas estrellas? Y vamos Ahí está la meta Güey Léale Ahí se nota Efectivamente Que no saben No saben Matemáticas No mames ¿Cuántas estrellas Para que bailes? Ah Eso ya es diferente Muchachos Las estrellas Ahí están En la descripción Para que puedan Activarlas Y ya son Diferentes ¿Dónde te vas a presentar En Monterrey? Voy a ir a visitar A un amigo Pero ese amigo Tiene un local De comida Que está en Paseo de los Leones Nada más eso No sé dónde está Directamente Pero solamente me dijo Está en Paseo de los Leones Ah bueno Pues ahí vamos a estar Es un local De hot dogs Entonces pues ahí vamos a estar Comiéndome una salchichota ¿Cuántas estrellas? Y vamos Ajá El día que me las dones Ahí me avisas muchacho Ramsés Ramírez Como me has estado Escribiendo con el mismo Cuatro ojos Cuatro ojos Por eso no te respondo Vato ¿Quieres que te responda? Al menos muestra Un poco de respeto A mí me vale madres Que me digas cuatro ojos Pero wey Mínimo Mínimo Que fueras seguidor Seguidor este Recurrente Wey Mínimo fueras Alguien que dona Que se lleva bien conmigo Pero no De cállate cabrón No sé de quién chingados Me hablas Con el limón Así es señoras y señores El goloso Charly de limón ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Carne? Cualquier cosa que tenga carne La verdad es que cualquier cosa Que tenga carne Qué rico salchicha Claro que sí señoras y señores Mil reacciones Ya hacía mucho tiempo Que no llegaban los directos A mil reacciones Y apenas llevamos una hora Nada mal Nada mal Más respeto para Sazori Sense Ah pues Créanme que me han dicho De varias formas Pero pues wey Si no No me hablan bien Si ni siquiera los conozco Wey Todavía dijéramos Algún seguidor Recurrente aquí Que ya lo conozco Ya sé Por ejemplo Tú Juan Butovsky Ah pues ahí digo Ok Ese wey ¿Quién? ¿Quién es mi idea? Wey pues ¿Cuándo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Sazori Me gustaría verte Ramses Que usaras esa Que usaras esa misma Este Esa misma lógica Para conocer personas En la calle Que por no conocer su nombre Le llamas por alguno De sus defectos Que el vato sea una persona De color No hombre Me encantaría verlo Cabrón Como te parten tu madre Los haters Son gente Que se creen Superiores a los demás No a los demás Solamente a gente Que dicen Nah wey Yo sé más Que ese wey Pero muchos Se proyectan Diciendo Wey Porque él sí Y yo no Lo divertido Es que no hacen Absolutamente Ni madres Para desmentir Lo que hago O desmentir Lo que digo Nada más Están tirando mierda Y cuando les digo A ver Compruébamelo Compruébamelo Lo que tanto dices A ver wey Compruébamelo Y ya cuando les das Ese chance Ya es cuando Se quedan calladitos Así pasó Con uno Con el señor Que ya ni está Wey Que en el ruso Que en el juegan Cuando subirás Nuevo video Probablemente Mañana Mañana Pero les digo Que el fin de semana Voy a estar este En Monterrey Así que Quién sabe Pa' cuándo Yo te amo Bésame Adrián Besotos para ti Miren ya otra vez 300 personitas Dice Dime que te Que te falta Afecto familiar Sin decirme Que te falta Afecto familiar No solo en eso Lo dejas más traumado De lo que ya está A mi ya me reconoces Que onda Charlie Como estás Claro que sí Dios me alegraste Al hospital al ver Repartido comida A la gente necesitada Y vestido de Katrina Que bonitos ojos Tiene compadre Muchachos Me da muchísimo gusto Que todo haya salido Bastante bien Si me acuerdo Que hace como unos dos meses Me dijiste que estabas Bastante nervioso Por precisamente La operación Pero estás aquí Y es lo que importa ¿Qué dice? A ver A ver A ver Para desmentirte Necesitamos hablar de frente Y así ponerte en ridículo En vivo En un en vivo Y verás que este grito La verdad no termina No Muchacho Muchacho Si realmente tuviera Los argumentos Y las pruebas Ni siquiera necesitas Estar de frente ¿Sabes por qué quieres? ¿Por qué este? ¿Tú crees que eso es necesario? Porque no tienes nada Eso es simple ¿Desde cuándo se supone Que uno tiene que estar de frente Para humillarte? Para exponerte? Desde el punto Que tú lo quieres ver así Muchacho Es porque solamente Tú quieres aferrarte A tener la razón De que tú sabes Todo De que tú Esto De que tú Aquello Jenny ya te había saludado Desde hace rato Desde el momento Que son así Son gente Que no tiene absolutamente Nada que aportar Son solamente gente Que te va a insultar O que cree 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 que tiene la razón Desde ese momento Desde que Desde que quieren Ponerte frente Y así ponerte Exponerte Voy a exponerme ¿Qué, vato? Quisiera En verdad Quisiera Te lo juro Ver ¿Qué me vas a exponer, vato? No sabes nada O sea No sabes nada De mi vida No tienes realmente Como tal Algo Algo que digas Güey Está comprobado Que ese güey Se gasta el dinero En otras cosas O que ese güey Gana millones No mames, güey Ese vato ya Si realmente Tú necesitas Estar de frente De una persona Para tratar De validar Tu argumento Es porque Eres un niño Chiquito Que va a estar Gritando Que va a estar Gritando Haciendo berrinche Para simplemente Tener la razón A ver Dímelo Dímelo muchacho Ahorita aquí estamos En vivo Aquí estamos En vivo Yo te estoy leyendo Dímelo Muchísimas gracias Antonio Se te aprecia De todo corazón Gracias por eso 190 estrellitas Dice No tengo la razón Siempre pero sí Decir en lo que tú Hablas que estás mal Dilo Ahí está güey Ahí está el espacio ¿Por qué no lo haces? Porque no tiene tanto peso Si no estás gritando Como loco Si estás insultando Tú dime Pero ya desde el momento Que planteaste ese comentario Muchacho Quiere decir que Uno no sabes Ni lo que hablas Solamente buscas atención Otro Eso es triste De hecho Tuve un preifarto Y ahora me doy medio Dormir y sufro Con mucha ansiedad ¿Qué me aconsejas? Ir al doctor Sería lo mejor Muchacho Ir a un médico Sería lo mejor Carnal No sé tú Pero no deberías De estarme preguntando A mí Deberías de ir Al doctor a revisarte A que te hagan análisis De hecho señores Hay algo bien chistoso Con esa personita De ahí güey Hay algo bastante curioso De esta personita Y es que se cree Con el derecho Un derecho Bastante egocéntrico De decir Yo Tengo el derecho Me merezco Estar de frente a ti Para exponerte Yo güey No es por nada Pero eso Eso es una evidente Tengo Sosori Corazón rojo Tuve un rey infarto Y ahora me da miedo Dormir y sufro De mucha ansiedad ¿Qué me aconsejas? ¿Qué te estás traigando tú? Estás entendiendo Te lo dejé No que lo sabes todo ¿Cuándo dije que yo sé todo muchacho? ¿Ves? Ni siquiera Ni siquiera Le prestas atención A mi contenido ¿Verdad? Pobrecito Cuando son personas así güey Son personas tan egocéntricas Que en serio Se creen con el derecho De que Con el derecho moral De que yo si tengo la razón Yo lo puedo exponer Y yo digo Güey Ya te di chance De que Supuestamente tú digas Lo que supuestamente Yo esté mal Sigo sin ver tu comentario Sigo sin ver Lo que aportas ¿Sabes por qué? Porque tú solamente Te crees Como con el derecho De decir Este Yo si tengo la razón Yo si quiero decir las cosas Pero no lo haces Porque se te hace así Porque sabes que No tienes razón Sabes que tú sabes Menos todavía Ese güey solo quiere atención Ya les expliqué eso chicos Del por qué les doy atención También a esos pobres A esos pobres inútiles Les digo que Un saludo desde Naucalpan Saludos hasta Naucalpan Que me queda cerca Ya me arruinó ese man Ya juega tío Ah Ya jugamos Ya jugamos Ahorita estamos platicando Ya jugamos chicos Por eso tenemos un chingo De gente aquí Porque estamos platicando ahorita Y también Se los vuelvo a repetir chicos A ese tipo de personas Yo les doy simplemente La atención que buscan Porque cuando estás En el mundo del espectáculo Créeme que Esos güeyes Van a seguir hablando de ti Se van a convertir En tu sombra Van a estar al pendiente De todo lo que hagas Dices Para encontrar un fallo Para que puedan Este Para que puedan Para que puedan decir Ah yo tenía razón Ah en serio Yo les he dicho Que yo tengo La razón absoluta Wow Si definitivamente Ni has visto mi contenido Definitivamente Eres cobarde Porque Si dices Que te molestan Esas personas Y se supone Que tú puedes Ponerlas en su lugar ¿Por qué no lo hiciste? Te lo repito muchacho No tienes nada No tienes nada Compadre Te proyectas Te digo Ya dime Algo güey Dime algo Algo que realmente Este Supuestamente tú Me ponga en mi lugar Güey No me has dicho nada Porque no tienes nada Así de fácil Aquí tienes el espacio Un chingo de gente Está viendo Y no has dicho nada Güey ¿Sabes por qué? No tienes nada Así de fácil muchacho Te arde Te duele Está bien güey Muy bien señoras y señores Ya podemos dejar Al pobre niño Ya este Ya lo podremos Ya lo podemos dejar En paz Porque ya vimos Que clase de persona es Yo ya terminé con él Ya no necesito Decir más compadre Solito se Se hundió el vato Con sus propios Polobros Yo ya no tengo Que hacer más Si alguien que realmente Se queja todo el tiempo Ay güey Es que ese güey Como me caga Y por qué no le dices algo Por qué no le pones un alto No es que me caga güey Es que me Es porque son cobardes Así de fácil No hay más que explicar Güey Te dolió verdad Gran argumento Wow Tanto cielo Me imagino que ese Era el mismo argumento Que le daba A la gente Que estaba en su salón Que según él Le caía mal Porque lo sabía todo Pero Solito se unen No pasa nada Ramsey No pasa nada Carnelito Todo bien Saludito pa ti ¿Qué onda Johan? Ni foto de perfil Tiene Al menos yo doy la cara Es que cuando una persona Como ese güey Precisamente no tiene Foto de perfil Es porque saben Que inmediatamente Les pueden insultar Este Su físico O algún defecto Que tienen Porque ellos Ellos Como que se Se previenen De que saben Que están culeros O pendejos Y dicen No para qué Para qué les voy a dar Este Para qué les voy a dar Más herramientas No No das ningún argumento Muchacho En todos los videos Que yo subo Ninguno De tus comentarios Según este muchacho Ahora resulta Que es súper pendiente De mis videos De mi contenido Y que siempre comenta Si sabías Que me llegan Las notificaciones ¿Verdad? Y que yo reviso Los comentarios Todo el tiempo Y no hay Ninguno tuyo Muchacho Ya Deje De 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 Esto Esto No es divertido Ya es triste Que emoción Que onda Johan Hola mi brother Soy un gran fan Estoy llorando Dime un truco Para conquistar Chicas No necesitas Conquistarlas Muchacho No necesitas Conquistarlas Porque no depende De ti Compadrito No depende De lo que tú Hagas Para decir Es que Esa chica Me gusta La voy a conquistar No Eso no depende De ti Pues algo seguro Le gusta humillarse Y solamente Lo hace Porque yo le doy La libertad De que Él sabe Que está Atrás De una Pantalla Es una Falacia De autoridad Efectivamente Se la pasa Diciendo Que supuestamente Tiene pruebas Para desmentirme Para esto Para aquello Y sin embargo No lo hace Porque sabe Que no tiene Nada Triste Para ti La neta Si Si me das Tristeza La neta Si Porque supuestamente Te doy hueva No te gusta Mi contenido Pero aquí Sigues al pendiente Mira muchacho Hay una manera Muy sencilla En la que puedes Hacer lo que Tanto Supuestamente Tanto Supuestamente Dices Que te gusta Poner en su lugar A personas Como yo Créate una página Haz tus videos Haz tu contenido Y vamos a ver Si realmente Es que dices Que tú tienes razón Y como yo te dije No vales la pena Porque desde el principio Tú estás peleando Que tienes razón Cuando yo nunca he dicho Que yo tengo razón Pendejo En ninguno de mis videos Yo digo Verdades absolutas Tú lo tomas así Porque te proyectas En decir ¿Por qué yo no lo dije? ¿Sabes por qué? Porque tú no piensas así Muchacho El internet Ahí está Para que hagas Lo que se te quiere Lo que se te pegue A tu regalada gana ¿Por qué no lo haces? Así se te hace Así se te hace Mira Así Así se te hace Quiero ser tu amigo Ya somos amigos Jesús Así se te hace Por eso Por eso Por eso Por eso Y seguirás sin hacerlo Pero gracias Por estar al pendiente De mi página Y de mi contenido Me sigues dando reacciones Me sigues dando likes Y yo sigo creciendo Pero bueno señoras y señores Ya vamos a dejar Al pobre niño Que ya Ya no tenemos Más que exprimirle Al pobrecito Así que Ignórenlo Si llega Si llega a escribir Ya ignórenlo Ya no necesitamos Darle más atención Al pobre niño Ya tuvo sus cinco minutitos De fama Dice Quiero ser tu amante ¿Qué onda Adrián? Muchas gracias Ahora sí chicos y chicas Para todos los que quieran darle Vamos a darle ¿Qué onda Holly? Cuéntanos ¿Qué harás mañana en Monterrey? Dice Esas personas me recuerdan Más en las cuentas Que han dado de Twitter Ajá Mi TV se encendió sola A mí se me hace Que va a haber regreso En un estacionamiento De centro comercial Nah Personas que Solamente llegan A los golpes O a la agresión Es porque precisamente Ya no tienen nada Con que validar sus puntos Y lo más seguro Es que por eso decía Si estuviera de frente a ti Por eso Es muy fácil Ver a ese tipo de personas Pero les digo yo ¿Qué estás jugando? Estábamos jugando Seven Days to Die Pero se está lagueando El juego Porque lo configure mal Yo quiero hablarle A una chica muy linda Pero Pero no sé cómo hacerlo Sin que sea raro Ya que nunca he hablado Con ella ¿Qué hago? Muchacho Hay muchas personas A las cuales les vas a hablar Por primera vez Y no es que sea raro Para ti es raro Porque fácil y sencillamente Tú piensas que Que esa persona Te va a decir algo Algo malo O te va a rechazar O así Muchachos Simplemente acércate Dile la verdad Hola Este ¿Cómo te llamas? Es que la verdad Me pareces un poco interesante Me gustaría conocerte No sé si podríamos Este Si me aceptarías una invitación A salir para platicar Para conocernos Y ya si ella te dice No O sí Pues eso ya dependerá Si ella dice Pues va Dale En ningún comentario Te ofendí Solo dije la verdad Y sigue aferrado El pobre bata En querer tener la razón Pobrecito Tú sí Pero era de esperarse Pobrecito Ya das triste Ya das lástima Ya en serio Niño Que No te prestan Mucha atención ¿Verdad? Eres el típico Chavito al que Callaban en la escuela Por lo mismo De que decías Pendejadas Y nadie te hacía caso Bueno Te explico Por qué era eso Niño Pero Es que No dices nada Solo te aferras A decir Yo tenía la razón Yo digo la verdad Pero no dices nada Entonces ¿De qué tenía la verdad? ¿De qué tenía la razón? Nada Muchachito Déjame decirte Te voy a dar un consejo Para que veas Que no soy mala onda Te voy a dar un consejo Para que veas Que no soy mala onda Mientras sigas así Por eso precisamente Nadie te va a tomar en serio Porque Aparte de que Sabes menos De lo que Realmente crees No tienes nada Ni argumento Ni criterio Ni nada Ya te dije Ya por último Ve a hacer tu contenido Ve a hacer tus propios videos Ve a hacer lo tuyo Y ya veremos Si realmente Es que Tienes la razón Como según tú Tanto Firmes Pero te digo Es muy egocéntrico Creer que el mundo Gira en torno a ti Como para creerte Con el derecho De decirle A los demás En lo que supuestamente Están bien Están mal Cuando ni siquiera Los conoces Ni siquiera saben A lo que se dedican Tengo hambre ¿Qué procede? Cómete esta Pero bueno Así son niños como tú No te preocupes Algún día crecerás Si en serio Si en serio siguiera tu contenido Sabría que tú Siempre dices Que es mi opinión Ahora quiero que Lea Ustedes en los comentarios Efectivamente Si él realmente Fuera mi seguidor Si él realmente Viera mis videos Sabría que siempre digo Esta es mi opinión Personal Pero no lo hace Ya desde ahí Por eso me doy cuenta De que no es nadie Solamente alguien Que se quiere colgar Quiere ser mi sombra Quiere ser mi Quiere lamerme el culo Eso es triste Dejenme aguantar Voy al baño ¡Suscríbete! Listo Ya volvimos Ahí estamos Ahora sí ¿Qué dice Iván? Si todo lo tomas personal Vivirás ofendido La mayor parte del tiempo Recuerda que las personas No te hacen cosas Las personas hacen cosas Y tú decides Si te afectan o no Efectivamente Iván Efectivamente Pero al parecer Esta persona Pues como te digo Gracias por dedicarme La en vivo No No eres el único Siempre llega un pendejo Como tú Siempre ¿Ves? Esa es una persona Egocéntrica Que en serio piensa Que el mundo Gira en torno a él Que si le va mal Es por culpa De la vida Que si Y que si le va bien Wey Lo cual dudo mucho Pobrecito Wey No mames Eso sí es triste Eso sí es una carencia Muy urgida De atención Vato Ya niño Pásame el número De tu familia Para hablar con ellos Y si te afectó Se vio Eso ya se llama esquizofrenia Asumir Asumir cosas solamente A base de tu propio criterio Asumir cosas a base De lo que tú crees Que lees No es que yo soy experto En lenguaje corporal Por eso me afectó No wey Yo simplemente te doy La atención que quieres Porque la neta Es triste Ver como Como te Como solito Te pones aquí Te pones tú solo Si yo sé que solo Quiero atención Se le estoy dando Porque por lo que veo De verdad es muy triste Su vida Y después Se da la opinión Personal Esos weyes Esos weyes Créeme que ya llegan A un nivel Donde Donde esos weyes Dicen Le gané Ahorita Puede cerrar Este De este wey Va a cerrar El celular O donde quiera que esté Y se va a ir con la idea De que realmente me gano Y pues bueno Que él viva feliz con eso Creyendo eso Pero Triste wey Triste La realidad es otra Y se ve aquí En los directos Por eso yo así como Que onda Juan David Como estás Bienvenido Lástima el tipo Si Espera Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo ahí Dice Contexto para los papus Ah un hater Que vino Nomás a Joder wey Vamos a dejarlo Que el pobre niño Que supuestamente Ya se despidió Hace como tres Hace como tres veces Wey Se despidió Que no le gusta mi contenido Pero aquí sigue Le tengo que agradecer Esa lealtad Wey Así las perras Wey Les tengo que agradecer Esa lealtad Que se quedan Todo el pinche Todo el pinche rato Nomás para Por la atención Que les doy Ah me fascina Wey Son muy sencillos Son muy básicos Tío Sasori Me despido Tengo sueño Y mañana tengo que levantarme temprano Llevar a la cría a la escuela Cuédate mucho Kermin Se te aprecia de todo corazón Por haber estado aquí Un saludito Se enamoró Se enamoró Se enamora Yo para cuando reacción Reacción del capítulo De Rosa de Guadalupe No pues acuérdense Que eso es este Eso tiene copy Te demandan Se está yendo Hace 45 minutos Efectivamente Ay me ahogo Se me dejó un pelo Pero bueno señoras y señores Perdón banda Se me escapó mi compa La Lucín Ándale Es el compa Lucín Vamos a hacer un grupo Por Whatsapp O por Facebook Que onda Bel Como estas Santi Ahora si Hora de comer pudín Pregúntale si hablo con una Pregunta Si hablo con una amiga Así como amigos Y ella tiene novio Es bajarle a la novia Y es ser chapulín igual El ser chapulín muchachos Es que tu le estés bajando La novia a tu compa Pero si tu dices Que le estas hablando A una chica En intención de ser amigos Y no tienes otra intención Oculta No tiene nada de malo Muchacho Eso ya es otro pedo Que su novio sea celoso O cual así Pues ya es pedo de eso Pero si es tu amiga Pues ahora si que Por hablar mal De mi te ahoga Yo quisiera tener El egocentrismo de ese Yo quisiera tener Tener el egocentrismo De ese wey Para de verdad Creer que el mundo Gira en torno a mi Pero bueno Cuando les dan su cachetadón De realidad Así son Que onda ángel Como estas Bienvenido Juega Dragon Ball Xenoverse Compramelo No tengo ¿Crees que existen edad Para algunas cosas? Ayer fui a pedir dulces Sentí que había banda Que me quedaban mirando Porque tengo 20 años Si hay edades Si hay algunas edades Para algunas cosas Saludos Pablito ¿Cómo estás? Muchas gracias Pablito Se te apreció De tu corazón Si hay edades Para algunas cosas Pero también Hay que ponerte a pensar Si afectas O no afectas A otras personas Con tus acciones A tal edad Esa vendría siendo La diferencia La diferencia Por ejemplo Es que por ejemplo Tú dices Voy a pedir dulces A los 20 años Estamos de acuerdo Que ya a esa edad Ya puedes trabajar Y comprarte Tus propios dulces Al pedir dulces Pues obviamente Le quitas los dulces A un niño Que pues Obviamente Todavía está con la ilusión Pero Pero No es algo malo No es algo malo Que digas ¿Sabes qué? Me voy a ir con amigos Con cosas así A pedir dulces Pero en una fiesta O algo que ya está programado ¿Sabes? Si a las personas mayores No les molesta Darles dulces A los adultos Como tú Como tú Que ya tienes 20 años No tienen nada malo Pero al final de cuentas Te ven mal Porque dicen No manches O sea tú ya Tienes 20 años Y le estás quitando Los dulcecitos A los niños Es más que nada Por eso No tanto realmente Porque No es como que digas Que hay una edad Para dejar de comer dulces ¿Sabes? Yo tengo dulces Con el comentario Que acaba de poner El pobre niño Efectivamente Es un pobre niño Alucinwey Y supuestamente Ya lleva media hora Despidiéndose Pero aquí sigue Dice No importa la edad Yo a los 15 Me chingué a mi maestra ¿En serio wey? Si es un pobre vato Alucinwey Vamos a ignorarlo Ya vamos a ignorarlo Al pobre niño Ya le gustó Ya le gustó Este La atención Pero bueno Me sigue dando reacciones Me sigue dando Reproducciones Así que por mi Perfecto Adrián No le creas Vamos a ignorarlo Vamos a ignorarlo Pobrecito Ya con eso Ya sabemos Que tipo de niño Niño alucines Ya con eso Absolutamente Todo lo que Supuestamente Argumentaba Ya perdió Total validez Es solamente Un niño alucin Que le gustó La atención Que le di Mi perra Una de mis perras Número uno ¿Cómo está? Le gusta hacer buleado Pero son los primeros En quejarse De que ¿Por qué me hacen esto? Exactamente Exactamente Dicen ¿Qué horas son? Mierda Ya son las 11 Wey Mañana me tengo que levantar Temprano Para irme a Monterrey Ya sé que lo del en vivo Ah Nada más Ignorenlo Yo los dejo Porque me Me benefician Siguen compartiendo Me siguen dando reacciones A mí me benefician Wey Yo los dejo Nada más los ignoro Les doy un poco De atención Para que precisamente Me Para que precisamente Tenerlos aquí Wey Te digo Son muy básicos Son muy básicos Wey Les doy Les da tantita atención Les da tantita croqueta Así wey Y aquí los tienes En la palma Aquí wey Aquí Velo a él Según desde hace media hora Dice que se va Porque no le gusta mi contenido Pero aquí sigue No wey Es que no sé Bato Mañana si me tengo que ir Ey Es hora mío Pero no dijiste Que vas a hacer Que vas a hacer En Monterrey Voy a ir con mi compadre Voy a ir con mi amigo Soy un noob Me invitó a A su local de comida Me invitó a su Hola Es Monterrey Que onda Clara Voy a Voy a estar en su local De hot dogs Este El sábado Probablemente Hagamos una reunión allá Para los que quieran Para los que sean de Monterrey Pues voy a estar allá Entonces este Ay no sé wey No sé Van a comer salchichas Vamos a comer salchichas wey Ay pero si Ya me tengo que dormir Ah no me quiero dormir wey No me gusta dormirme temprano Pero tengo que dormirme temprano Porque si no No llego No llego al aeropuerto ¿Cómo le hago para hacer Una de tus perritas Para que me paguen No es que a ustedes Les pego de manera diferente Les pego de una manera diferente Pero con más cariño Van a hacer carnita asada También vamos a hacer carnita asada En vez de perder Sales ganando Efectivamente Te va a comer el Jocho a limoné Así es Yo vivo en Monterrey Voy a estar en paseo De los leones Voy a estar en paseo De los leones wey Para los que les interese Voy a estar por ahí Este directo de hecho Era para avisarles Íbamos a jugar Seven Days Pero se está trabando Mucho el stream Porque lo configuré mal Entonces este Por eso mejor Nos pusimos a platicar Un rato Hazme decir Que onda Carlos Pero bueno señoras y señores Yo creo que entonces Ya llegó la hora De la retirada Porque si todavía Tengo que poner la maleta Me tengo que bañar O me baño mañana Es que si me baño ahorita Y en la noche sudo Me voy a tener que bañar Otra vez mañana Es que no sé Me da flojera ahorita bañarme Yo creo que si me baño mañana Pero el problema es de que Si me tengo que bañar mañana Wey Si me tengo que bañar mañana Sería este Sería despertarme más este Más temprano Se me fue un pelo la garganta No lo sé Miren mi gatito Mira mi gatito Feliz Este gatito feliz Me encanta Un baño de 5 minutos No es que a mi si me gusta Bañarme bien No yo creo que si Ya mañana me baño Me levanto un poco más temprano Para bañarme Y es que ya ven que en el aeropuerto Tienes que estar este En el aeropuerto Tienes que estar Una hora antes Para precisamente Por cualquier cosa Que se retrase el vuelo O cosas No me quiero bañar Si No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochino Me quiero quedar No me gusta el jabón No me gusta el champú Baño de policía Axilo de culo Esto bueno Me doy un baño ruso De arriba limpio Y de abajo sucio ¿Por qué te pinto las uñas? Porque quiero Porque puedo compadrito Porque se ven bien Señoras y señores Del único que puedo agradecer De este stream Es que ya llegó Otra perra leal A mis streamings Que no le sorprenda Que el pobre niño Alucin Que está comentando Por ahí Que según Ya se despidió Desde hace más de media hora Que no le sorprenda Que este ¿Cómo se llama? Que no le sorprenda Que ese güey Va a estar aquí Muy seguido Así se cae Una persona incrédula Pobre vato Nada más Si es muy triste Su vida Vamos a hacerle La acción de caridad Y vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Ahí Si es muy triste No manes Eso si es patético Ya me imagino Su familia Si se enterara De eso O de si O de si Al menos Sus compañeros De clase Yo creo que Sus compañeros De clase Ya le han De hacer bullying Ya le han De hacer bullying Precisamente Por lo alucin Que es Luego se preguntan ¿Por qué existe El bullying? Pobrecito Pero bueno Vamos a hacerle Vamos a hacerle El acto de caridad Porque al parecer En serio Nadie lo quiere En su casa Y vamos a Vamos a darle La bienvenida Como una De las perras Mayores Aquí en mis Streamings Si es que A su familia Le interesa Pues nada Señoras y señores No se estén peleando Ustedes dos Ya le damos Su ración De dulces Así es Acaba de temblar En mi país Y activé El modo araña Chicos y chicas De verdad Muchísimas gracias Por haberme acompañado Pues ahora sí Que gracias Por haber estado Aquí conmigo Este Yo creo que sí Me voy a tener Que ir a dormir Temprano Para les digo Ir a dormir Ir a bañarme Mi perrita se murió Pelala carnalito Entiérrala Recuérdale con cariño Y no olvides Dejarle un lugar En el altar Cada año Sé que duele Carnalito Pero uno tiene Que ponerse a pensar Que Nos debemos Quedar este ¿Cómo se llama? No olvides Que ellos Pues al final De cuentas Pues ellos Ya están descansando Pero Tampoco te quieren Ver mal a ti Carnalito Así que chicos Ustedes no se preocupen Va Ya me tengo que ir chicos Porque sí Ya me tengo que ir a Monterrey Mañana Monterrey ¿Qué onda Q? Sueña cosas bonitas Ten buen viaje Y disfruta mucho todo Muchas gracias Q De verdad Se te aprecia De todo corazón En efecto muchachos En efecto Así se atrae Una nueva perrita Le das tantita atención Y al pendiente De toda tu vida 24-7 Eso señores y señores Se llama marketing Muy efectivo Pero bueno chicos y chicas Llegó la hora De la retirada De verdad Este De verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias por la plática Mañana ya nos vamos A Monterrey En avión Somos el éxito Muchachos Somos el éxito Y eso Y eso es lo que les duele A muchos Porque no puedo ser yo Tengo 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 la Ay no Esa canción Me funa Esa canción Me va a funar Porque dice Una palabra Que no debería Cargar No déjenme ver Ah mira Esta está buena Ay mi ojo Vamos a dejar Vamos a dejar a los pobres Niños alucines A que Enriquezcan Nuestros directos Para divertirnos Entreteniéndonos Haciéndoles bullying Para eso es para lo único Que sirven Pero eso es para lo único Que sirven Son personas patéticas Que no tienen nada Se vuelven tu sombra Se vuelven tu perra Y bueno Es halagador Es halagador Cuídense mucho chicos De verdad Con todo mi cariño Gracias por haber estado aquí Gracias por compartir El streaming Llegamos Llegó un chingo de gente La neta Comparten el contenido Mañana les subo video chicos Este les digo Ya cuando estén Monterrey Les voy a estar publicando Donde voy a Donde voy a andar Para los que les interese Y pues no sé Ya no le Ya no le diga nada Al pobre Pobre niño Al pobre niño Sin amor Se me cayó algo Ahí está ¿Cómo se llama esa canción? Los malaventurados No lloran Hola Ayúdame Mi hermano Mi tío favorito Soy el chico Que te pidió consejos Para mi ex de México Porque fui a Japón A estudiar Pero ¿Cómo te ayudo carnalito? A ver Vamos a ayudar A Roberto Alexis Castillo Mota Mota Vamos a ayudar A este muchacho A ver Que me dice Vamos a ver Con que lo ayudamos Platíquenos carnalito Platíquenos Fan de closet Efectivamente Muchachos Efectivamente Son puros fans De closet ¿Cómo se llama la canción? Los malaventurados No lloran Yo quiero Esplazar el medio Para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí Todo está peor Y al igual que ella Todo mi parte Yo quiero mirar Seguimos suspirar Que te rastro y extraño Que vida de espalasas Venga muchacho Que ya se nos hace tarde Ya me iba Ahora ella me seguí Me seguí Y me está Aquí en Japón Ayuda Me está molesto En mi escuela Y mi novia está muy asustada Porque no se amenaza de muerte Pues obviamente muchacho Ahí ya tienes que ir A las autoridades Obviamente tienes que tomar Captura de las De las conversaciones Que te manda De lo que dice Y obviamente presentarlas Ante una denuncia Ahí si ya tienes que entrar En lo legal muchacho Porque ya una amenaza Aunque tú digas No pues es que no pasa nada Ya levanté la demanda No hace caso Se levanta otra vez la denuncia Para que precisamente Ya entre a prisión Ya se corresponde a prisión carnal Pero ahí si ya tienes que ¿Cómo se llama? Y ahí si ya entra Lo legal compadre Y ahí Si ya levantaste la demanda La denuncia Ya se tiene que hacer valer O sea una demanda No es nada más Un papel que dices Ya con el papel Tú ya no te acercas No Esa persona Si tú ya tienes el papel Y esa persona le sigue Pues tú ya tienes Tienes toda la Todo el papel Todo legal Todo lo legal necesario Para Para precisamente Ya meterla a la cárcel Entonces este Aunque te recomiendo Que hables primero Con su Con su familia Si tienes contacto De su padre O su madre Y pide De paso Pide la perimetral Efectivamente Ya cuando pasa Así Ya cuando pasa Así muchachos Ya tienes que hacer Precisamente Valer la demanda O sea Ahí ya no es De que le pongas Otra O sea Ya es hacerla Valer El papel No es nada más Para que digas Ah ya tengo Con qué decirte Aléjate No El papel Es una advertencia Cuando tú le pones Una demanda Y el juez dice Sabes qué Esto es una advertencia Si no la cumple Ya vas a este Ya te vas a la cárcel O sea Es una advertencia Ya le diste la advertencia No cumple con la advertencia Ya procedes Compadre Sabes que hay un Y eso de que De que te amenaz Y cosas así Sabes que hay un chingo De gente Medio alucingue Bien Bien Dañada de la cabeza Por la falta de atención Compadre Así que Simplemente Así que simplemente Pues ya Haz lo que te corresponde No les tengas miedo Solamente porque Diz que Diz que No es que te amenazan No te dicen Son solo una bola de cobarde De agoncitos Son solo bola de cobarde Realmente no Listo señoras y señores Pues bueno Llegó la hora de la retirada Chicos Pues ahora si que ya Les digo que me tengo que ir A preparar la maleta Y todo Modo compadritus Yo tengo dos meses Que trata de hablar con De hablar con Ella Pero no cambia Y ella es huérfana Ya fui a la embajada De México En México Y me están diciendo Que la van a deportar Pero tiene dos días Que no aparece Para que se la lleven No pues eso ya No te corresponde a ti Carnalito Si ya Pusiste la La deportación Y todo eso Pues ya no es pedo tuyo Carnalito Ya como dices Pues ya la quieren deportar Pues Tú ya cumpliste Con lo que tenías que hacer Tu playlist está buena Espero verte en Monterrey Ya les dije De donde voy a andar Chicos Ya les dije Ya ni le respondan Al Alucin Chicos Ignorenlo Miren Para más fácil Nada más Repórtenle Repórtenle su cuenta falsa Jeje Porque todos sabemos Que es una cuenta falsa Y lo más seguro Es que sea El mismo pendejo Que siempre ha estado aquí Siempre creando Cuentas falsas Para lo mismo Diciendo Nada más Repórtenle su cuenta falsa Si realmente tuviera huevos Usaría su cuenta de verdad Pero no lo hace Ya déjenlo ahí Al pobrecito Déjenlo al pobrecito Ahí al pobre niño Pues sí A mí pues sí Créanme que son personas Que se empeñan tantísimo Porque me aman tanto Que hasta ve Cuentas falsas se hacen Para venir nada más Para que te pegue No vienes No Ni mal Gracias Pero bueno señoras y señores Llegó la hora de la retirada Muchísimas gracias En serio Cuídense mucho Renzo Clara Paseo de los leones Paseo de los leones 523 Algo así 503 El Setsuna Sí Lo más seguro Es que sea ese mismo pendejo No se me ocurre Alguien más obsesionado Que ese güey A menos de que de verdad Haya tanto pendejo allá afuera Pero No sería raro Pero bueno señoras y señores Llegó la hora de la retirada Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo chicos Ahora sí Ya me paso a retirar Si tú no quieres verlo Está la puerta muy grande Ay no relo Está Es un pobre niño alucín Es un pobre niño alucín Que Carla acabo de llegar Me acaban de dormir Bendiciones No nosotros ya nos vamos Nosotros ya nos vamos ya Yo tengo que Que preparar mi maleta Para mañana Que me voy a Monterrey En avión Chicón Un saludo antes de que te vayas Cuídate Noemí Descansen Que vengan rico Para que te A Tepec no viene yo ni Madre Ya estoy feliz Con que me hayan apuñalado Ocho veces Y disparado dos No quiero más Señoras y señores Gracias por haber estado aquí Ya es muy tarde Ya vayas a dormir Porque todavía siguen siendo Entre semana Ya les dije Ahí les voy platicando De dónde voy a andar Entre Ahí entre semana Chicos Sueñen rico Descansen Saludos desde Veracruz Saludos desde Veracruz Estuvo muy divertido El directo Llegaron dos pendejos Llegaron dos pendejos Jugamos tantito Y voy a revisar Este pedo Con Lo del internet Porque de hecho Creo que también Voy a empezar a cambiar Mi paquete de internet Ya necesitamos Cuídense chicos Descansen Soy Enrico Y nos vemos En el siguiente directo Que no sepas esquivar balas No es mi culpa Calle sea En